La escena musical en Seúl es una de las más ricas de Asia. A la diversidad de proyectos y agrupaciones se suma Corella. Sus seis integrantes mezclan sonoridades y texturas, lo mismo de la tradición coreana como de la música pop. También tienen influencia en la herencia tradicional de la tradición coreana. A veces es una forma rítmica o a veces es una melodía. Pero nuestro trabajo principal es hacer música pop contemporánea con nuestros instrumentos tradicionales. Corella es una voz que se refiere a la herencia de tiempos pasados y también significa ballena. El cetáceo es el animal totémico del grupo. De hecho, su primer álbum lo llamaron la ballena del tiempo. ¿Cuál es el animal que se refiere a la tradición coreana como de 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 la tradición coreana? Es finito, porque músicainnen no es el mundo marino como de los discursos impulsos a la tradición coreana como de la tradición umano, por finito, puede sonar en cada älbum, para nosotros, como la tradición Coreana, por finito, histórica, para mi álbum koll pasèbre. Reis Mitglias partodades ypfades muiemandan. ¿Si parece que ven원 religiosamentecial y suena beloved食 mesela? La más reciente producción de Corella se titula Clap and Applause, un juego de palabras que alude a recibir y otorgar el aplauso. Es un álbum que a partir de las melodías de la flauta y de la citara, junto con el ritmo de las percusiones y del tambor, invita al baile en un mundo actual desde la tradición coreana. Corea, Corea, ha performance in a lot of countries, almost 30, over 30 countries. And when we have tour at first times, we feel like, we think, wow, how can we do that? They didn't understand our language and didn't know about our lyrics. Oh, it's going to be hard. But when we play in front of the foreign audience, that kind of worry was not important. Desde Corea del Sur, para Canal 22, Uemansi Rodríguez y Olim Buendía. ما Edwin Buendía. Gracias por ver el video.